Año nuevo, los abrazos se encuentran en el cielo cesado En el centro de la iglesia se están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Alman se va a las 12 en la dioba terminó Me voy corriendo a mi casa En el centro de la iglesia se encuentran En el centro de la iglesia se encuentran En el centro de la iglesia se encuentran Me voy coger a mi casa, a mi saldo de mi mamá Me voy a ir a la fiesta Pero, que jamás todo el mundo En el centro de la iglesia se encuentran En el centro de la iglesia se encuentran Fue maíz de Shocker El centro de la iglesia en su arena El centro de la iglesia se encuentran No gardener es un centro donde hay Me voy a ir a las 14 en el centro En el centro de la iglesia se encuentran ¡Suscríbete al canal!